¿Qué tal amigos? Yo soy Carolina García y los invito a suscribirse en Patria247 y activar la campanita de las notificaciones. Les recuerdo que en pantalla va a aparecer nuestro número de WhatsApp para que se pongan en contacto con nosotros y nos hagan llegar denuncias ciudadanas o cualquier tema que ustedes gusten que nosotros investiguemos. También les recuerdo que en el primer comentario va a estar en fijo el link de uno de los más recientes videos de La Patria Grande y también el link que los va a llevar directamente a nuestro nuevo canal que es Patria en Directo para que por ningún motivo se pierdan las transmisiones en vivo que estamos haciendo para ustedes todos los sábados 3.15 de la tarde hora del centro de México. Y bien mis queridos amigos pues pasando a la información resulta que la Guardia Nacional le da un tremendo revés a Corral, a este vendepatrias, a este pues el gobernador traicionero después de que se confirmara que él se sumaba a las filas del famosísimo Boa y que se iba a sumar también con estos gobernadores que sí o sí quieren independizar a los estados del norte con los del resto de la república. Y la Guardia Nacional alcanzó a detener a unos golpistas pagados por Corral que iban pues ya preparados para seguir juntando todo lo que la oposición está juntando. Me estoy refiriendo a productos bélicos para que ahora sí se arme el deschongue con el golpe de estado en nuestra nación. Vamos a ver la siguiente información. Detienen a tres con productos bélicos en carretera a Juárez. Elementos de la Guardia Nacional reportaron la detención de tres personas en la carretera a Chihuahua a Juárez en posición de pues esto que tenemos aquí en pantalla que son artefactos bélicos que son ilegales en nuestra nación. Indicaron que fue sobre la carretera a la altura del kilómetro 301 que la Guardia le marcó el alto a dos vehículos, uno con placas de circulación de Texas, Estados Unidos. Esto por infringir el reglamento de tránsito ya que llevaba dos vidrios polarizados. En otro de los casos el conductor no portaba el cinturón de seguridad. Y fueron estas pequeñezas, estas nimiedades, estas ambas prácticas con las que no se está respetando el reglamento de tránsito vehicular que la Guardia Nacional los detuvo. Y a la hora de revisarlos cosas, muchas cosas les parecieron sospechosas. Empezaron a buscarle más, empezaron a buscarle más, y ahí está. La mercancía que Corral había mandado traer de Estados Unidos a México para irse duro y tupido en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador. Durante la revisión detectaron pues varias cosas dentro de estos vehículos. Aquí señalan en concreto un producto en el piso de uno de los vehículos, por lo que procedieron a efectuar una inspección más minuciosa. En las molduras de ambos costados habían, habían sido removidas, por lo que hallaron ahí varios envoltorios que contenían estos artefactos pagados, financiados por la oposición golpista para seguir pues tratando de orquestar el golpe de estado en contra de la presidencia de la república, en contra el gobierno federal. Concreto en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y bien pues, esto mismo lo dio a conocer. Aquí tenemos la cuenta de Twitter de la Guardia Nacional y este es el video en donde se puede ver cómo estos elementos se están revisando de peapa. Ahí ya se alcanza a apreciar un poco de lo que encontraron. Y ahí, bueno, vamos a detener ahí el video por aquello de que luego YouTube se enoja, no censura y no nos deja publicar esta información. Pero lo importante es que ahí estamos viendo cómo se llevó a cabo el registro de estos vehículos y que se encontraron varias cosas que son ilegales, productos félicos, traídos de Estados Unidos. Y si alguien está financiando todo este tipo de cosas, sabemos perfectamente bien, son los opositores. Porque casualmente por los estados por donde están entrando este tipo de artefactos, son estados en donde gobierna la oposición. Estados en donde los gobernadores están sumando las filas para impulsar la candidatura presidencial de Enrique Alfaro para ser mandatario federal de México. Javier Corral se une a grupo de gobernadores contra el gobierno federal. El gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, es el noveno mandatario en sumarse a la alianza federalista contra el gobierno de México. El tamaulipeco Francisco Javier García Cabeza de Vaca dio la bienvenida al chihuahuense, quien cerró filas contra el COVID y llamaron a la unidad nacional contra el crimen organizado luego de los hechos ocurridos en contra de Omar García y la libre movilidad del crimen organizado en México. Qué curioso, ¿no? Que salga y diga, es momento de unirnos, es momento de que pensamos todas estas cosas, pero es él el que ayuda y colabora para que cosas como estas puedan ingresar a nuestro territorio nacional. Es él el que está regalando la soberanía de México, que está dejando que nuestro país vecino del norte introduzca y venga y traiga y haga lo que se le antoje con nuestro México. Es él, él que también ya había propuesto regalar los estados del norte de nuestra nación a los Estados Unidos. Es un vendepatrias y aquí queda completamente confirmado y aquí queda completamente asentado que esto es lo que ve, que esto es lo que es, que esto es una traición a la patria, que Javier Corral es un vendepatrias, que Javier Corral no tiene ni el más mínimo, diminuto e insignificante sentimiento por nuestro México, que México no le importa en lo más mínimo, siempre y cuando él pueda ser de la suya, siempre y cuando él pueda seguir robando dinero. Sigamos con esta información y es que además de que él se sumó a estas filas, recordemos precisamente que él ya había sido agucheado en su propio estado, en un evento del presidente Andrés Manuel López Obrador, precisamente por todas estas mafufadas que está haciendo y que ha estado... Y que ha estado diciendo, perdón, aquí ya les habíamos presentado la información del momento, bueno, el video en donde se escucha cómo lo están agucheando en este evento. ¿Por qué? Porque el pueblo no es tonto, ¿por qué? Porque el pueblo ya no quiere más situaciones de este tipo. Y ahí están las personas agucheándole, diciéndole fuera, 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 porque no querían ni siquiera estar en presencia de una persona que hace este tipo de señalamientos, que dice este tipo de cosas ante el pueblo que está gobernando y que está representando. Pues el mismo Javier Corral incitó y motivó utilizando el tema de los recursos a los estados para casi casi hacer una independencia de los estados del sur. Vamos a ver el video, amigo. En la posibilidad del norte, si no se modifican estas reglas, es coordinarnos de la federación los estados que podamos hacerlo en función de nuestro propio producto interno, bruto y nuestras propias capacidades económicas y productivas. Yo no veo de otra y no veo signos de que esto vaya a cambiar. Entonces hago un momento, un llamado respetuoso, pero claro, de nuestras preocupaciones. En el centro de la preocupación no está el gobernador o el gobierno de Chihuahua, está el futuro del Estado y de México y su economía. Así que sin más, sean bienvenidos al Estado libre y soberano de Chihuahua. Pues recordemos, estas habían sido ya declaraciones. Un traidor, un vendepatrias, un pues antiméxico, si le podemos denominar así, a este personaje de la política de México, que no solamente fue el primero en plantear la separación, el primero en la actual administración en plantear la separación de los estados del norte del país, él también planteaba la posibilidad de anexarlos como tal a los Estados Unidos. Y él es el que está ahora detrás de toda la paramaya que está haciendo el BOA para, o por las buenas o por las malas, hacer que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, deje su cargo. ¿Qué opinan ustedes de toda esta situación que está ocurriendo? Qué bueno que la Guardia Nacional logró la detención de estas personas y logró también, pues, arrebatarle de las manos estos productos bélicos que no iban a ser otra cosa más que generar puro desastre dentro de nuestra nación. Yo soy Carolina García de la Unidad de Investigación de Patria 24-7. Recuerden suscribirse a nuestro canal, activar la campanita para que estén al pendiente de los contenidos que generamos para ustedes. No olviden dejarnos su opinión en los comentarios y seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Gracias!